Volvió al Señor y preguntó Ya Sebastián, nuestra alma Están volando a ti Por las poderes de mi vida De ti Por las poderes de mi vida Volvió al Señor y preguntó Ya Sebastián, nuestra alma Están volando a ti Por las poderes de mi vida De ti Volvió al Señor y preguntó Ya Sebastián, nuestra alma Están volando a ti Por las poderes de mi vida De ti Volvió al Señor y preguntó Ya Sebastián, nuestra alma Están volando a ti Por las poderes de mi vida De ti De ti De ti De ti De ti Gracias.